El control integrado de Baeza fue el punto de encuentro obligatorio para quienes viajaron la madrugada del 22 de marzo a la ciudad de Quito con el fin de apoyar al régimen ante la llegada de la marcha organizada por los líderes de la Conaya y otras organizaciones políticas. Aquí los buses y sus pasajeros tuvieron que someterse a un minucioso control de documentos por parte del grupo GEMA con el fin de garantizar que cada uno de los buses lleve su salvoconducto y que no existan artefactos que afecten contra la seguridad ciudadana. Aproximadamente 1.500 personas decidieron apoyar el proceso político, económico, social y cultural que se ha implementado en el país. Desde muy temprano los asistentes de a poco se fueron sumando a esta caravana. Llevaron pancartas, banderas y todo el entusiasmo y es que a decir de los habitantes de Napo, el gobierno del presidente Rafael Correa ha brindado todo su apoyo a los grupos más necesitaros. Nosotros vemos el cambio en la provincia de Napo y en todas las provincias del país, tanto carreteras, educación, salud, como nunca antes la gente pobre está bien beneficiada. Los ciudadanos se autoconvocaron con el fin de hacer presencia en la capital en lo que consideraron es la defensa de la democracia. Porque vientos desestabilizadores caminan por el país, vienen desde el 8 de marzo en una intención propagandística, proselitista política, pretendiendo afirmar un conjunto de tesis de intereses y agendas particulares a las que la población del Ecuador les dice un no rotundo. El sector indígena de Napo estuvo presente en esta convocatoria. Hicieron sentir su apoyo al gobierno, como lo anunció desde el 10 de marzo, pues siete organizaciones quichuas de Napo, que representan al menos al 60% de los habitantes de esta provincia, rechazaron la marcha convocada por la CONAIE. Porque esta oposición está liderada solamente por dirigentes que siempre han querido figurar, los políticos de siempre que lideran a unas organizaciones. Hay veces no son organizaciones realmente constituidas, solamente son figurativas. En sí, todos firmes con su decisión de apoyo al régimen constituido, uno a uno salieron desde el control integrado de Baeza rumbo a la ciudad de Quito para ser partícipes de la vigilia por la democracia.